para agradecer y hacer un reconocimiento al portero menos vencido. Obviamente eso hay que tomar, hay que revisar todos los reportes arbitrales, hay que hacerlo más justo. Y a ustedes les consta de que a nadie le hemos arrebatado porque a mí, o porque es una persona de mi preferencia. Al contrario, en este año entonces, el portero menos vencido entonces, le corresponde a un portero que se ha esmerado, pienso yo, que se ha esmerado estar aquí y parar cualquier tipo y hacer todo el esfuerzo. Y entonces, para ello entonces, yo quiero felicitar a Luis Muchtay, que es el arquero menos vencido para este campeonato 2014. El décimo campeonato entonces, vamos a darle, Don Mardoqueo, vamos a ceder la palabra para que él nos vaya ayudando a hacer la premiación. Pero de mi parte, muchas gracias Luis, también por tu esmero, ya lo decías en la entrevista, que año, en los últimos años, ha sido una ilusión, pero creo yo que aparte de esta vez, un reconocimiento a nivel personal de equipo también. Así es que, Don Mardoqueo, por favor. Claro que sí, al portero menos vencido, hacer la entrega de este reconocimiento. Sin duda, yo siempre digo, para adornar, ¿verdad? En la casa, no es el primer trofeo, considero yo, ni es el último. Así que, felicitaciones y a seguir cosechando más triunfos en la vida deportiva. Felicitaciones. Muy bien, vamos con el goleador. Y muchos decían, seré yo, haga su cuenta. Cada uno debe hacer cuenta entonces y ver lo justo que es la vida. Así es que entonces, yo quiero reconocer a Mauro Santizo, con 16 goles. Un reconocimiento para Mauro entonces, que es el máximo artillero de este campeonato, ¿verdad? Bueno, los goles, sin duda alguna, de cabeza. Con pie izquierdo, con pie derecho, la idea es meter la pelota en las redes. No es cierto, ¿verdad? Y a veces, aunque sea de pancita, la idea es de que entre la pelota. Por lo menos, en experiencia, en el fútbol jugué alrededor de 3, 4 años, por cuestiones de trabajo, ya no lo pude hacer. Y de vez en cuando, lo hacemos, ya lo practicamos. Pero como decía un amigo, creo que Balvino lo decía, a la edad, ¿verdad? Pero seguimos practicando el deporte ya con los veteranos para ponernos al nivel de ellos. Así que, una gran felicitación por esos goles. Y miren, yo quiero dejarles una recomendación, o un consejo. He visto en el deporte, a nivel municipal, cuando ya la persona, ya tiene cualidades, tiene experiencia, que a veces se hace derogado. Creo que eso es malo para el deporte, sino que yo considero debe ser todo lo contrario. Ser humilde, ser sencillo, y mostrar que Dios nos ha dado grandes cualidades y apoyar al equipo. Ahí donde está el corazón, está el alma de uno. Así que, felicitaciones, y aquí está el reconocimiento para esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!